Música Hay de ustedes doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia, no han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden. Estamos en el jueves 15 de octubre de la 28ª semana del tiempo ordinario, Memoria de Santa Teresa Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Decía esta gran santa Santa Teresa de Jesús, la primera mujer, Doctora de la Iglesia y fundadora de las Carmelitas Descalzas. Santa Teresa nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. A los 18 años ingresó en el Carmelo y a los 45, buscando responder a las gracias extraordinarias que recibía del Señor, emprendió una misión renovadora. Por ello, junto a San Juan de la Cruz, introdujo la gran reforma carmelita, a pesar de haber sido incomprendida, perseguida y hasta acusada en la Inquisición, fundó nuevos conventos, optando por una vida más áustera, sin vanidades ni lujos. Sumergida muchas veces en éxtasis y con experiencias místicas, nunca dejó de ser realista. Asimismo, siendo relativamente inculta, dialogó con miembros de la realeza, personajes ilustres, miembros eclesiásticos y santos de su época, para darles consejo, recibir ayuda y llevar a cabo lo que se había propuesto. De nuevo, por enésima vez, vemos en el Evangelio de hoy, que Jesús tiene conflicto con las autoridades religiosas de la época. Pues la lógica de Jesús es clara. Si los padres mataron a los profetas y los hijos construyen los túmulos, es porque los hijos aprueban los crímenes cometidos por sus padres. Además de esto, todo el mundo sabe que el profeta muerto no incomoda. De este modo, los hijos se vuelven hasta testigos y cómplices del mismo crimen. Jesús conoce la historia de su pueblo hasta las cosas más mínimas. Sabe que va a ser el siguiente en la lista de Abel hasta Zacarías. Hasta hoy, la lista sigue abierta. Mucha gente ha muerto por causa de la injusticia y por falta de no decir la verdad y de vivir en la mentira. El político sigue preocupado por sus intereses y no por los intereses del pueblo. El empresario y el profesional se preocupan por hacer dinero, pero se les ha olvidado que sus dones Dios se los dio para el servicio de la comunidad. No solamente en este ámbito, sino incluso cuando un amigo o un familiar es profeta de Dios en nuestras vidas y nos llama para darnos un consejo, pues se encuentra preocupado por nosotros porque vamos por mal camino, por lo general los mandamos a callar o simplemente los descartamos de nuestras vidas porque nos fastidia escuchar la voz de Dios en ellos. También Jesús en la narración de hoy reclama, Pues piensan tener el monopolio de la ciencia respecto de Dios y de la ley de Dios e imponen su manera de ver a los demás y también la imagen toda diferente y bastante grotesca del Señor. Presentan a Dios como un juez severo y en nombre de Él imponen leyes y normas que no tienen nada que ver con los mandamientos del Señor. Falsifican la imagen del reino y matan en los demás el deseo de servir a Dios y a su reino. Una comunidad que se organiza alrededor de este falso Dios no entra al reino, ni tampoco es expresión del reino, e impide a sus miembros entrar al encuentro con el Señor. Muchas veces nosotros podemos formar parte de estas aduanas cuando olvidamos que debemos servir, que debemos abrir las puertas para que los demás crean y vivan en la experiencia del Señor. Se nos olvida que tenemos que seguir navegando mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.